Ahora sí, vamos a romper una cartera de un tono. Y ya yo les había contado que antes de que el número 28 fuera mi número favorito, lo fue el 11. Asimismo, cuando era pequeñita me encantaba el número 11. Bueno, pero ahora me gusta más el 28. Así que vámonos a abrir la gavetica del día 11. ¡Qué linda la gavetica! Dice Noel. ¡Ay, miren! Santa me está dejando muchos hin hin, dice Noel, y me ha dejado un llaverito con un lego de Papá Noel de Santa. Santa, te has portado cantidad de bien conmigo este año. ¡Te quiero! Y tú, vete a ver el video nuevo. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre, suscríbete. Y en el video de hoy, ¡ay! Ustedes no saben la prueba que les tengo. A ver si ya ustedes han aprendido junto conmigo. A ver qué es real y qué es falso. Tan, 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 tan. Por aquí yo les tengo estas dos carteritas. A ver, en el lado A tenemos a esta y en el lado B tenemos a esta. ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Eso lo vamos a adivinar juntos. Pero bueno, como yo soy una buena persona, se los voy a ir diciendo. Mis amores, esta que está por acá es la verdadera. Bueno, la falsa, quédate y senta un ratito. Pórtate bien, muchacha. Mira, mis amores, les cuento que este tote está súper, súper de moda. Se llama el Denim Rouge o Rouge. El francés mío está Matao, Matao. Denim Rouge. Algo así debe ser. Porque tienen obviamente esto de Denim que significa Gin. Mis amores, esto cuando tú lo tocas es tan, pero tan suavecito. No se fijen mucho en mis uñas que han pasado como por un tsunami. No sé qué les ha pasado. Todas se me han partido. Creo que ha sido por ponerme tantas de estas que son falsas. Y eso de las falsas me gustan. Oye, pero me acabaron con mis uñas. Bueno, mis amores, cuando la tocas es lo más suavecito. Es como si estuvieras tocando un Gin. Y eso me encantó de esta cartera. Ya en el canal hemos visto como... ¿Cuántas de este tipo, de este tote? Hemos visto como dos. Que se las voy a estar dejando en pantalla. Una vez que la abrimos, mis amores, miren. Todavía sigue siendo de Gin. Y tiene este zipper. Que ustedes saben que yo amo los zippers. Y por acá, vamos a ver qué dice acá. Louis Vuitton Maletier Articles de Voyage Champs-Élysées. El francés para nada, para nada es mi idioma. Mis amores, y cuando ustedes la huelen. No huele a nada artificial. Cuando la chequean. No puede haber ningún hilo. Eso es como que algo súper importante en Louis Vuitton. O sea, nada, nada. Pero nada de Louis Vuitton va a tener ningún tipo de problema. O sea, el mínimo problema. Ahí mismo queman la cartera. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero bueno. Miren esto. Yo no le puedo decir ni la hermana perdida. ¿Por qué? Pobrecita. Esto suena hasta mal. Suena hasta como un muelle viejo. Imagínense a quien le vendan esto como si fuera de Gin. Déjenme decirle que, bueno, ellos lo intentaron, ¿verdad? Hicieron un buen intento. Y bueno, está bien. Te voy a dar un punto por intento. Un punto por esfuerzo. Porque quisieron imitar como si fuera la tela de Gin. Oye, pero si tú vas a hacer algo falso, por lo menos imprímelo en un Gin. Pero no esté descaro. Esto es plástico. Esto es de ir a buscar en mercado. Otra cosita. Miren todos estos hilos afuera. Esto es de que yo salgo para la calle y en cualquier momento se me va el asa. Ay no, 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 no. Ay no, mis amores. O sea, comparen estos hilos. Miren la comparación. Vamos a ver ahora mismo en pantalla las dos. Miren las dos. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. Miren, otra cosa súper importante de Louis Vuitton. Louis Vuitton siempre va a tener este tipo de glaze así, a lo rectico. Muy, muy, muy difícil te vas a encontrar a Louis Vuitton que tenga estas dos cositas así. ¿Por qué lo hacen así? Porque es mucho más barato coser y ponerlos para adentro que obviamente ponerle un glaze para que todo se vea más bonito. Yo sí tengo varias carteras de Louis Vuitton y ahora que me recuerdo que son de monograma y sí tiene dos. Pero las dos terminan juntas. Que si tengo una fotito se las voy a poner también, se las voy a insertar para que ustedes estén en el look out y no me les vayan a vender gato por liebre. Vamos a seguir por dentro. Por dentro es de papel. Les quiero que es de papel. Esto es de papel. Esto yo lo rompo. Bueno, yo no porque no estoy tan fuerte. Tengo que ir más a gimnasio. Por favor producción, pásenme el arma del delito. Ahora sí, vamos a romper una cartera Louis Vuitton. Mira, mira para esto. ¿Ustedes se dan cuenta? Ay, no, 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 no. Mis amores, es como si fuera de este material desechable. Miren para esto. Ustedes saben como el material ese donde vienen las papas enredadas. La bolsa de las papas. Así es esto. Miren, les dije que era papel. Es un papel de muy mala calidad, pero es un papel. Vamos a ver qué más hay por aquí. Para empezar, ¿ustedes se acuerdan? El super mega sello que había en la otra cartera. Aquí no nos dejaron un sello ni diciéndonos las buenas noches. Está pelado como el gallo morón esto. Qué barbaridad. Oiganme, la gente que hacen las copias tienen que darse un esfuerzo. Dicen un respetoncito porque no pueden estar vendiendo estas cosas así. Esto sí, esta copia no está muy buena. Pronto les estaré haciendo un video con una cartera que me dijeron que yo casi, casi que me iba a confundir. O que ellos están seguros de que yo me voy a confundir. Dicen que es una mega copia buena. No sé. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que yo gane esa apuesta? Nosotros por sí o por no vamos a seguir destruyendo esta Louis Vuitton. Por dentro, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué es esto? Ay, mamacita. Esta gente es tan pasada. ¿Qué fue lo que pusieron aquí? Algodón negro. Bueno, suavecito sí está. Que ustedes creen que ahora le damos a la de verdad. Ni muerta. Esta sabemos, ustedes se imaginan que yo me equivoque, que yo rompa la de verdad. Ay, Dios mío. Bueno, ya rompimos esto. Rompimos adentro. Vamos a romperla por el mismo medio. A ver qué es lo que hay en el corazón de una Louis Vuitton falsa. Producción, ¿usted está viendo esto? Es goma. Ay, mi madre. Es una goma. Les voy a contar un pedacito. Ay, mi madre. Es una... Como si fuera una poliespuma. Ustedes saben estas cositas que son como unos espaguetis que uno se tira a la piscina. Es de ese mismo material. Ay, mi madre. Oye, ni tela le pusieron por dentro. Qué barbaridad. Mis amores. Y ahora sí. Vamos a terminar este video. Para que no nos quede largo, largo, largo. Como del tamaño de un maja. Ay. Eso estuvo tan difícil, mis amores. De verdad que a mí me da mucho dolor romper una cartera. Pero siempre les he dicho, mis amores. Que por favor, no compren cosas falsas. Apoyen a los artistas locales. Hay tantos, pero tantos artistas locales que hacen buenas cositas, buenas carteras, buenos zapatos. Que es mucho mejor que comprar a una gente que está haciendo cosas pirateadas. Porque a ti no te gustaría que te robaran tu idea, ¿verdad? Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. El mundo de Camila.